Música Admiración y orgullo es lo que sienten los niños por la labor que realizan sus padres en la construcción de la doble calzada de la ruta del Sol Sector 2 Este sentimiento fue evidenciado en una nueva jornada del programa Con Sol con tu Familia, que se desarrolló en Cimitarra Santander Nos encontramos cada mes del programa Con Sol con tu Familia donde traemos hijos de nuestros compañeros entre los 6 y los 12 años A su llegada, los 21 niños fueron los más emocionados Durante la actividad se les explicó que lo más importante en la construcción de la obra es hacer uso de los elementos de protección personal Iniciamos el recorrido desde el parque de la cabecera municipal de Cimitarra hacia los frentes de trabajo en Ito 14, Ito 15 y terminamos acá en el Salón Comunal de San Pedro de la Paz para hacer el concurso de pintura, el almuerzo y ya la premiación De forma lúdica y sencilla, los niños comprendieron en qué consisten las obras y en qué actividades se realizan para construir el proyecto vial más importante del país Lo que más me gustó fue el recorrido Se entiende visitar a las personas, qué es lo que hacen y otras cosas, ahí haciendo lo de cómo trabajan los obreros trabajando en las máquinas otros que estaban haciendo, aplanando, arreglando las carreteras haciendo huecos, picando Vi máquinas Conocí a muchas personas agradables Se puso en el campeonato de mi mamá cuando me vio Con alegría y un mensaje de seguridad en el trabajo terminó la jornada del programa Consol con tu familia donde los niños conocieron el trabajo de sus padres en la construcción de la ruta del Sol Sector 2